¡Doscientos! ¡Victoria! ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a 1v1 LOL, un juego que parece ser que está en móvil y ahora está en Steam. Yo este juego creo recordar haberlo jugado en la plataforma, o sea, en la plataforma en el navegador. Creo que estaba antes, pero no era tan como ahora, tan parecido a Fortnite. Incluso diría que roza los legales en algunas cosas. No sé cómo hacen para tener todo esto funcional. Pero oye, genial que lo tengamos en Steam. Nuestro Fortnite de Steam. Los pavos se llaman LOL aquí. Tenemos premios gratis. He probado un 1v1 y le he ganado, pero bueno. Vamos a ver, premios gratis. Tenemos gratis. Hombre, mira, esto es como el Stumble Guy. Se nota que este juego primero estaba en móvil, ¿no? Por lo que veo. Tiene la raya esa que creo que no se puede desactivar. Moneda LOL. Dame algo épico nada más empezar, porfa. Me cago en... No puede ser. Bueno, moneda LOL. Esa skin, uff. No sé, tío, cómo hacen esto, pero mira. Season 7 está. No sé, imagínate con temporadas y todo ya. Vale, las típicas skins de tienda. Vale. Yo qué sé, era por hacerle un vídeo y ver un poquito así por encima para rirnos un poco. Dudo que lo vaya a jugar en plan en serio este juego de vez en cuando, pero yo qué sé. Voy a echarnos unas risas. ¿Puede jugar en duos? Por lo que veo, ¿no? Puedes aquí invitar a un amigo. Vamos a jugar primero un 1v1. Estoy con Mando, obviamente. Tiene 0 builds. Yo cuando lo jugué, es que yo creo que lo jugué. No es el mismo juego que yo jugué. Porque los gráficos, desde luego, han cambiado mucho. No sé si es, si lo es. O tengo un efecto Mandela de esos, o... No lo recuerdo por los gráficos o lo que sea. No tengo ni idea. Yo juraría que lo he jugado, pero bueno. Yo, o sea, recuerdo que no tenía 0 construcción ni de coña. Creo que solo era literal 1v1. Construcción libre. Suele... ¡Practica! ¿Tiene practicado Battle Royale? Vaya, vaya, qué guapo eso, ¿no? Tiene modo zombies. Es como si fuese el creativo de Fortnite este juego, ¿vale? Por así decirlo. Vale, vamos a ver. Vamos a jugar un 1v1 primero. Busca partidas rapidísimo. Eso no es si es que... Significa que es un bot, son personas, podemos construir. ¡Hostia! Tenemos las spas, incluso si imagínate, ¿no? Los mismos modelos. Vale, tú eres alguien real, ¿no? Por lo que entiendo. Eso sí, se controla culísimamente, ¿eh? Comparado con Fortnite, joder. Podemos picarle. Bueno, este juego ya lo conoceréis. Joder. Ya me ha tocado el enfermito hasta aquí en este juego, madre de Dios. Y se pone noob encima de los Trayhards siempre. Otra, 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 otra. Madre mía. Pues para echarse unas risas, ¿no? Yo creo, el juego, porque para otra cosa... Ya te digo, comparado con Fortnite se controla un poco pipo, pipo. Mira eso, tío. Es que literal es Fortnite. ¡Doscientos! ¡Victoria! Es verdad, creo que se puede bailar y tal. Pues ya no lo hemos llevado, what the fuck, con el juego, chaval. Ok. Vale, vamos a modo elegido. Tenemos pase de batalla y todo, ¿no? Por lo que he visto, creo. LOL Pass. Muy típico de juego de móvil. Pase gratis, pase... Pagado. Qué bueno. Vamos a elegir ahora Battle Royale normal. Luego ya iremos al cero will. ¿Sabéis que en mi en lo personal no me gusta la construcción? Creo que cuando yo tenía... Ya habían actualizado Battle Royale, pero solo eran hasta 8. Y ahora se pueden hasta 16, aunque no encuentran ni siquiera. Pero bueno. Ya hemos jugado. También os recomiendo, estará saliendo por aquí, Fortnite. Un fangame también hecho en 24 horas. De Fortnite. Y bueno. Se me hace raro jugar así fangames de un juego gratis, pero bueno. A ver. Tiene hasta su salita y todo. A ver. Tiene parkour o deslizamiento o algo. No, no. Es como si fuese Fortnite el capítulo 1. La skin de Foul. Bueno, este es el Yonesi. La otra no sé. ¡Wow! Cómo mola esto. Cómo caemos ya. Bueno, es como el Fortnite. Si no te corre Fortnite, al menos te corre esto. Porque tiene gráficos low poly, básicamente. Hay autobús. La raya esa me molesta, pero bueno. Vamos con Jepax ahí. Estamos en construcción, ¿eh? Recordemos. A buscar loot. Vamos. Tenemos una scar. Vamos a ver. Me llevo esto. Me lo tomo así. Es como el capítulo 1, ¿eh? Ojo. Podemos picar material. Todo muy simple, ¿no? Un cofre. De sniper. Yo escucho todo el rato disparos. Es un dragon off. No, lo solte, lo solte. Vale, los controles no son iguales. Mira, podemos a ver. Hacer emotes. Sí. Qué guapo, mira. Puede ser tóxico. ¡Eh! Está el modo sordos activo por default. Mira, está esto. Esto es un sorbete, ¿no? Esta decoración que hay en este... Desde el capítulo 3, creo. La tormenta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo poner pared ahí? Vale, vale, vale. Muere. ¡No! ¡No me lo quitéis! ¡Lo mato a pico! ¡A pico, a pico, a pico! No se agacharme. Vale, así. ¡No! ¡Pero que estoy poniendo pared! ¡Ah, que no tengo material! ¡Que no tengo material! ¡Madre mía! ¡Pelea de inválidos aquí! Pero que no, no puede ser esto. No, me está matando. Por favor, balas. Bala, 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 bala. ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres, hijo mío, eh! Es muy raro. ¿Qué quieras que te diga, vale? Una escopeta de estas. ¡Madre mía! No seré yo aquel más tríjano en este juego. Vale, me tengo que echar esto, por favor. ¿Qué es esto, por favor? No sé ni qué ítem es este. Parecen los sorbetes. No sé, me cura raro. Esto es escudo, ¿vale? Los ítems creo que son del capítulo 1 al final. ¡Madre mía! No se puede sprintar, pero yo estoy acostumbrado y le doy todo el rato. ¡Qué locura! Vamos a ganar con armas grises, ¿no? ¡Ay, ay, ay! A ver. Cuidado, ¿eh? Les están disparando a Y2. Voy a aprovechar la cirparteada, ¿no? Lo vamos a hacer ahí, madre mía. ¡Qué juego más raro! Me la han quitado. Bueno, en verdad era suyo, ¿sabes? En plan... Yo me lo quería robar. Hijo de perrilla que eres. Vale, 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 vale. Esa ha sido falsísimo, pero bueno. Esa que le he dado mal hasta lástima, porque es que ha sido tan falso. A ver, este no es nada malo. ¡No! Me he bloqueado, me he bloqueado. Hay cosas por pulir. Vale, bueno. No está mal. Vale, vamos allá. Me dan moneditas, vale. O sea, los pavos es esto, en verdad. Lo que cuesta de conseguir. Solo. Tiene... A ver, hasta dónde tiene. Hasta duos, ¿no? Sí, solo y dúo. Así que si alguien quiere jugarlo, ¿eh? ¿Se viene con algún amigo? Vamos a poner Zero Wills. Los controles son los mismos que el Fortnite, así que eso me encanta. Repito, no sé cómo el juego no lo han tumbado o algo parecido, porque es demasiado parecido, literal. O sea, es que es una copia. Pero bueno, como las que hay en Roblox, que algunas las van tirando, otras se quedan, tal, ¿no? Algunas que jugaba yo por ahí. Está guay el juego, ¿eh? Te pone en tensión. Me gustaría ganar una de Battle Royale. Sé que va a ser muy difícil, pero bueno. Y bueno, supongo que el juego salió por el meme de que, ¿sabéis que cuando alguien se enfadaba contigo o lo que fuese? Te enviaba mensajitos ahí que si de 1v1, tal, no sé qué. Pues me imagino que es por eso. Por lo que nació. A mí eso me ha pasado, tengo que decirlo así. Mira, personalmente, ya que estamos aquí, uf, vamos al sitio de la pizza, que esto parece de los Simpsons, pero bueno. Mi experiencia me ha pasado tres veces, creo recordar. No hay parkour, ¿no? Hay algunos bugs, como veis. Creo que no hay parkour. Vale, tenemos aquí un cofre. Vamos a intentar unas caren verde ahora. A ver... Tenemos esto que nos cura. Me lo voy a meter cuando quiera. No, salud. Ya lleno. Faltan cositas. Mola, la verdad. ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno! No, no te pongas a bailar, hombre. ¿Por qué te vas a poner a bailar si te han reventado? Pero bueno, el caso es que, claro, es lo que me temía. En sin construcción son peores aún. Tienen mucha puntería porque al no construir desarrollar la puntería. Tienen el mismo problema que Fortnite al ser una copia de Fortnite. ¿Qué otro problema tiene? Que este juego sobre todo lo juegan tryhards. Básicamente, ¿por qué? Porque se llenen aquí a este jueguito, ¿no? Para practicar tal... Bueno, ya lo estáis viendo. Nos encontramos la mayoría tryhards. Es muy poco de casuales. Pero bueno, no pasa nada. Y creo que también hay bots, como en cualquier otro juego. A ver si tengo ya premios gratis. Creo que no tenía que esperar un día, ¿no? Eso sí, veo que no se llenan los 16, ¿eh? Pero bueno. Qué locura. Para echarte una risa está muy bien el juego. Pero no lo veo un juego así como para... Como Fortnite viciarme y tal. No he visto si tenía diarias. Creo que sí que tiene. Pero bueno. El mapa no hay si lo puedes ver en grande. Creo que no. Creo que no puedes. Y bueno, vamos con el Ionesi de este juego que es el... ¡Hombre! ¡Hay un caballo! Qué guapo. Lo necesito, ¿eh? Lo necesito. Creo que cuando yo lo jugué esto... No había ni skin ni nada. Creo que eran bichos así, transparentes. Rollo... Bueno, transparentes como Azulen, ¿no? Como Stickmans o algo así. Pero bueno. El mapa creo que no tiene nada que ver con Fortnite. Aunque me recuerda un poco a Ciudad Comercio esta zona. Pero bueno. Un amante de Fortnite lo tiene que probar aunque sea para las risas. Aunque sea en el móvil, donde sea. Ya que sepa echarte unas risas. Creo que acabaré. Mira, voy a hacer esta. Luego voy a hacer una construcción y ahí acabaremos el vídeo. ¿Hay alguien aquí? Eso sí, me hace gracia que tenga el modo Sordos no activo. Sabéis que a mí es algo que personalmente no me mola el modo Sordos. Pero bueno. En este juego está. No sé si se podría desactivar. ¿Qué es el modo Sordos? Eso que aparece... ¿Veis? Como que hay un cofre cerca. Me está indicando por ahí. Ya te digo. Es demasiado parecido a Fortnite, tío. Pero bueno. Es el Fortnite de Steam. Básicamente. Una escara allí. Pero ya tengo esta en azul. Dar un snipeazo creo que va a ser prácticamente imposible. Pero bueno. Me llevo curas. Esto no sé si alguna vez ha existido. Se parece mucho a los sprays de la... Estos que me tienen a partir del capítulo 3. Pero no sé si lo es. Si quiero. ¿No sé si me puedo ordenar el inventario? Creo que no. No puedo. Eso es un problema, ¿eh? No poder ordenarse el inventario. Mira. Esta la hemos visto antes. Bueno. Taro se llama. La zona. Estoy bien de momento. Se están matando ahí. No me ha gustado mucho ese arma, ¿eh? Si te soy sincero. Necesito meterme esto y no... Vale. No te pueden mover mientras te lo metes. Es como si el Fortnite clásico, ¿no? Se podría decir todo. No me lo he metido. Mierda. Quedan 3. He matado a 2. No mal que he puesto a la cámara en un buen sitio. Y la he puesto a... A Reu, ¿sabes? La cámara en plan... No tenía... ¿Pero por qué no te lo tomas? ¿Me estás poniendo nervioso? Tómatelo. Vale, ahí está. Eh, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Ah, me están disparando desde lo lejos. Espérate. Como me haga un snipazo, yo ya no sé qué hago, ¿eh? ¿200? No. Bueno, no sé si este pega 200, ¿eh? Normalmente tiene una bala y punto. Los que pegan 200. 35. 35. Vaya mierda de sniper, chaval. ¿Qué es esto? Madre mía, ¿pero qué estamos jugando aquí? No sé, aún me va a matar. Me puedes morir por zona, amigo. Enfrentamiento final. Verás. Verás como me mate. ¿Dónde estará? Estará escondido. Mira, ya lo veo. Por favor. Por favor. No sé, ya lo veo. No sé. No sé. No sé si nos metemos en dúos o lo que sea. No puede ser. No, 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 no. Me he salido del juego ese gilipollas. Mierda. Ok. Fuiste. Pone fuiste, ¿de verdad? Ah, toma por culo, chavalín. No sé si en mando también tendrás ayuda de tiro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amiguito? Tengo unas cara en un color que no sé cuál es, sinceramente. Me tendría que mirar si soy daltónico o no. Es bastante raro. Magui se llama este. A ver, a ver, a ver. Magui. ¿Te estás curando en mi cara, de verdad? ¿Te estás curando en mi cara? Sería brutal pegarle un 200, la verdad. Yo espero de corazón que este juego os haya encantado. Ya sabéis, lo tenéis en Steam, lo tenéis en la Google Play, lo podéis buscar con el nombre de 1v1.lol. Y bueno, la verdad es que ha estado divertida la experiencia. Probadlo así un poquito. No, como digo, para el día a día no, pero para así una partidita alguna vez. Pues oye, para echarte unas risas. Pero igualmente no te sirve para desquitarte del Fortnite, porque aquí también, uff, he probado algunas más y así. También me han hecho algunas un poco tóxicas, pero bueno. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!